Tenía muchas ganas de venir a verlo. Me resulta bastante interesante la información, sobre todo en la teoría de decrecimiento, que hacía poco que la conocía, aunque soy como uno de los casos que ha comentado, un decrecientista sin saberlo. De hecho, hemos iniciado un proyecto por aquí de repoblación, bioconstrucción, autosuficiencia y demás. Para la gente como yo, yo tengo 34 años, muy difícil llegar a ciertas conclusiones, sobre todo cuando uno trata de entenderlo, lo peor que le puede pasar es llegar a entenderlo. Como hablábamos antes, de la economía o del capitalismo. Me surgen muchas preguntas, ¿no? De si el capitalismo es el mismo capitalismo antes del patrón oro o después. Incluso a niveles un poco más profundos, caso también de otra persona a la cual admiro, Máximo Sandín, que es también profesor allí en Madrid. Y le he escuchado decir lo del discurso dominante, lo de los medios de comunicación, la manipulación o la propia hipocresía de partidos políticos y sindicatos, a lo que han evolucionado. Cuando también la tecnología de la democracia directa, como estábamos hablando de las cooperativas integrales, por las cuales comparto y admiro la figura, por ejemplo, de Enric Durán, ¿hasta qué punto podemos llegar a pensar o a tener incluso miedo de realmente la mayor... bueno, de los recursos que podemos disponer, con las que podemos construir todo tipo de teorías y poner procesos para llevarlas a cabo, el desconocimiento de todas esas herramientas a nivel democrático, o como para mí otra figura que se me ocurre de Teresa Forcades, o incluso Josep Pamies, este señor de la Estevia y todo eso. Realmente, ¿qué ocurriría ante una teoría que es directa al enfrentamiento del sistema establecido si se llegaran a desarrollar de forma mucho más contundente, con apoyo de partidos políticos, por lo menos de los que más directos tenemos en la sociedad, pues conocimientos como eso, la democracia más participativa, o incluso a nivel salud, de mucho conocimiento, e incluso tradicional, que está muy censurado. O sea, la pregunta en sí es, ¿qué ocurriría si mucho de ese conocimiento que nos limita a articular las medidas necesarias para producir el cambio no lo tenemos a nuestro alcance? No sé si he podido explicarme algo bien. ¿Qué problema tenemos si el 20 de noviembre del 2011 el líder de mayoría salud al CP? Esto tenemos muy difícil. ¿Qué? Estoy grabando. Cualquier otra afirmación sería eludir la realidad. No tengo en primer lugar muy claro de que estemos a tiempo para ser contundente con el argumento. El colapso está ahí. Y sospecho que no vamos a poder evitarlo, pero sí podemos postergarlo un poco en el tiempo y limitar sus efectos. Y esta lucha en sí mismo es suficientemente honrosa. Pero claro, alguien reprochará que en el esquema general de intervención que yo he trazado, eso que he llamado espacios de autonomía, parece haber una ingenua actitud que invita a concluir que nos van a dejar construir esos espacios en todos los ámbitos imaginables. Y con toda evidencia no va a ser así. La experiencia histórica que tenemos es la de que cuando algo alternativo ha surgido han entrado a saco para acabar con él. Comúnmente ha entrado el sistema, pero otras veces han sido determinadas propias fuerzas de la izquierda las que en virtud de relaciones hegemónicas han actuado de manera interrepresiva. Bueno, la gran pregunta en este terreno es si el escenario de hoy es suficientemente distinto de cualquiera del pasado como para que nuestros conocimientos acumulados que conducen a lecturas muy pesimistas no nos sirvan y nos obliguen a concluir que tal vez no está plenamente justificado que seamos tan pesimistas. En cualquier caso, me limito a decir, si alguien pregunta si en los estamentos oficiales o en una sociedad como la nuestra hay alguna sensibilidad con respecto a estos problemas respondería rápidamente que no. Yo no la veo por ninguna. Hace unos meses, en no sé dónde, alguien me preguntó si pese a todo no apreciaba cierta conciencia de los problemas ecológicos en nuestros gobernantes. Si yo preferí responder irónicamente. Me acogí al recuerdo de algo que sucedió hace dos años. Esta estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez Rubarcaba convocó una rueda de prensa en Madrid para anunciar que la velocidad máxima en autopistas y autovías, lo recordaréis, se reducía de 120 kilómetros a 110 kilómetros por hora. Cuatro meses después convocó otra rueda de prensa en la que en su estancia dijo dos cosas. La primera, que la medida había producido los resultados apetecidos. Se había reducido en 400 millones de euros la factura energética y además se había rebajado, caramba, el número de muertos en las carreteras, que fue lo segundo que dijo Pérez Rubarcaba. Que de resultados de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros. Sí, sí, sí. Yo me pregunté cómo es posible que no hubiera ningún periodista que se acercase a Pérez Rubarcaba e intentase estrangularlo. La lógica formal que hemos estudiado dice si la medida produce los resultados apetecidos lo lógico es mantenerla o profundizar en ella, no retirarla. Esto es lo que tenemos. Y en ese sentido me imagino que cualquier apuesta que hoy se base en algún tipo de ejercicio de esperanza o confianza con respecto a quienes están arriba es extremadamente ingera. No nos engañemos. Eso no significa que determinadas fórmulas como las de los espacios de autonomía no puedan recibir algún tipo de amparo de fuerzas políticas más o menos afines que operen como mecanismo de reductor de los palos. Pero me temo como recomendación general que difícilmente vamos a cambiar nuestra sociedad si no somos capaces de cambiar el entorno más inmediato en el que estamos. Eso de confiar que de arriba resuelvan nuestros problemas me parece que es un mal consejero. No sé si he respondido a tu pregunta si quiera tan esencialmente. Sí, sí, sí. Bueno, me sorprendes. ¿Cómo te lo había cuadrado? Es que me llamó la atención cuando has dicho que ya no ha vuelto a escribir artículos y demás. Ah, de cómo hay un... Pues por decadencia que solo... Precisar una cosa solo precisar una cosa en relación con esto último que ha comentado Carlos. Sabéis que ya la Unión Europea está barajando la posibilidad de poner en marcha una directiva para regular todos estos espacios autónomos de autogestión económica y alternativa. Están ya en ello, ¿eh? Estas son noticias de ayer. Nos lleva el mensaje de todos. Gracias.